Mi vida así es morir de amor. ¿Quieres ser mi amante? Jamás, perdóname y el amor de mi vida son algunos de los temas más populares del cantante y compositor Camilo Sesto, muerto hoy en Madrid a los 72 años de edad. Su primer álbum, Algo de mí, fue grabado en 1971 y dos años después representó a España en el Festival Internacional de la Ótico con la canción Algo Más. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Su verdadero salto internacional se produce en 1974 con el tema Ayúdame. En 2008 anunció su gira de despedida que lo llevó a cantar por Europa, América Latina y Estados Unidos. Su último trabajo fue Camilo Sinfónico, grabado por la Orquesta de Radio Televisión Española. Si vuelven a reír tus ojos grises, Melina, solo tú eres el alma de mi vida.